Y hoy el alcalde del municipio de Arauca posesionó a la nueva gerente de Encerpa, se trata de la profesional araucana Glaiza Heredia. En una rueda de prensa que dio la tarde de hoy, dijo que prácticamente la empresa de Encerpa se encuentra en cuidados intensivos financieramente. El gerente la dejó prácticamente en la quiebra. El alcalde de Arauca posesionó como nueva gerente de la empresa de servicios públicos de acueducto alcantarillado Encerpa, a Glaiza Heredia. La empresa se encuentra prácticamente en cuidados intensivos financieramente. Para mí es un gran orgullo, después de haber estado laburando para la empresa de los araucanos, para mí una de las empresas más importantes de nuestro departamento, más de 20 años, para mí en este momento es un orgullo y es un reto asumirla, como bien lo saben ustedes, en las condiciones que se encuentra. Ha venido traiendo unas deudas de hace años. Para la nueva gerente de Encerpa, Glaiza Heredia, la empresa se encuentra en crisis financiera y hoy en el ARP pretendía cortar el servicio de energía por la falta de pago. En este momento prácticamente estamos en un punto que se puede decir que colapsamos. Hoy precisamente me encontraban en nombramiento cuando me llamaron de la planta de tratamiento y de las estaciones de que iban a suspender el servicio por el no pago. Esto debido a que se habían hecho dos acuerdos con la empresa de energía y se habían incumplido. Ahorita estaba precisamente reunida con la parte financiera de la empresa donde me manifestaban de que efectivamente sí se hicieron esos acuerdos donde se dejaron plasmadas unas cuotas y durante esos periodos que es más o menos más de 12 meses solo se cancelaron dos meses de consumo y dos cuotas de ese acuerdo que se había hecho. Según la gerente, a partir de la fecha tiene un reto muy grande para sacar adelante esta empresa araucana que prácticamente la dejaron en la quiebra. Entonces es un reto muy grande el cual estoy dispuesta, como se lo decía a nuestro alcalde y se lo manifiesto a ustedes y a todo el pueblo araucano, a todos nuestros usuarios que es un reto muy grande y el cual lo asumí con mucha responsabilidad teniendo en cuenta la experiencia y el conocimiento que tengo sobre la empresa. El amor hacia ella, tengo la plena seguridad que con el talento humano que cuenta la empresa con los profesionales que han crecido acá en la empresa vamos a poder, no le puedo garantizar que en tan poco tiempo lo vamos a lograr pero sí sé que vamos a salir del problema financiero sobre todo que es el que en ese momento está atravesando pero estoy segura que vamos a poder tener muchos logros. La funcionaria aseguró que la relación con el sindicato de la empresa de Enserpa es muy buena y que se tiene que trabajar en conjunto. En el sindicato, pues como lo manifesté, fueron mis compañeros por más de 20 años la relación con ellos es una relación muy cordial fui parte de la junta del sindicato y de mi parte le he manifestado a los que se han acercado que mi intención es trabajar de la mano con ellos porque son parte fundamental ya que muchos de ellos se encuentran en partes estratégicas como es en la planta de tratamiento tienen mucha experiencia es algo que no podemos ser ajeno y tenemos que trabajar de la mano con ellos. Mañana presentaremos la segunda parte de la entrevista con la nueva gerente de Enserpa donde anuncia la revocatoria de los nuevos nombramientos que hizo el exgerente de Enserpa.